Los medios de comunicación pre-digitales, es decir, los que ya existían antes de la revolución de Internet, lo que hicieron en un primer momento fue ignorar o ridiculizar al nuevo medio, ocurrió con Internet, después ocurrió con los blogs, ha ocurrido con Twitter y ocurrirá con cada nueva tecnología que sale, lo primero que hacen los medios es decir, esto no tiene que ver con nosotros, somos gente seria, ridiculizar los primeros contenidos de ese medio, qué tontería se puede decir en 140 caracteres, los blogs son de periodistas en pijama y cosas por el estilo, de gente que publica fotos de gatitos, y paulatinamente lo que ha ocurrido es que los medios no han tenido más remedio que adoptar unas tecnologías a las que inicialmente despreciaron, es muy evidente con los blogs y con Twitter, aquí el gran dilema que tenemos es que las industrias de la comunicación previas a la revolución digital están sentadas sobre unas bases tecnológicas y sobre unos modelos de negocio que no se pueden sostener bajo un entorno digital, porque hay una competencia que es casi infinita, se han multiplicado las voces, porque no es necesario contar con unas costosísimas infraestructuras de producción, como era antes una rotativa, un canal de televisión o un canal de radio, pero claro, la transformación del modelo de negocio y del modelo de producto y de la cultura organizacional es brutal, es como si tú tuvieras un portaaviones y tuvieras que navegar por un riachulo de montaña, por más que tengas un empeño en hacerlo, es que no estás estructuralmente preparado para eso, sino para un entorno que paulatinamente va desapareciendo. Con lo cual, yo tengo que pensar no solamente cómo voy a seguir cobrando por hacer lo mismo que hacía antes, pero en entornos digitales, sino que voy a tener que pensar en qué tipo de información o genéricamente de contenido, de suficiente calidad y suficientemente diferenciado, voy a poder generar para competir en un entorno en el cual es bastante factible que existan contenidos sustitutivos a precios menores o directamente gratuitos. Este es el desafío, es decir, excelencia, calidad, profundidad, exclusividad, diferenciación, etc., 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 van a ser, digamos, los sellos distintivos del periodismo de calidad y no tanto el mecanismo que utilizamos para producir industrialmente la información, que era, nosotros somos un diario, es decir, tenemos rotativas, nosotros somos la tele o nosotros somos la radio, ¿no? Nosotros somos una marca que proyecta nuestro prestigio y nuestra identidad sobre todo tipo de plataformas, como es National Geographic, por ejemplo, ¿no? Es decir, no somos una revista. Yo creo que este es el modelo de futuro de la comunicación. Marcas muy fuertes, construidas sobre el talento de profesionales excelentes, que lo que hacen es distribuir su contenido de la forma que sea más eficaz para las necesidades de su audiencia y que ese contenido tiene unos umbrales de calidad, de excelencia y de diferenciación, por los cuales sí es posible cobrar, ¿no? Muchos periodistas, más allá de los que hacen opinión, empiezan a tener una audiencia propia. Yo no mediría ese capital por número de followers, hay una obsesión que me parece un poco absurda en valorar el potencial de un periodista por la cantidad de followers que tiene. Y en esto insisto con mis estudiantes en la Facultad de Comunicación, que sean conscientes de hasta qué punto muchas de sus oportunidades profesionales en el futuro van a depender de que sepan construir una marca personal que sea consistente, que tienda a estar especializada en un sector determinado y que sea visible. En Estados Unidos ha cobrado fuerza la idea de un periodismo que está financiado de manera filantrópica, digamos así, ¿no? Entonces, ahí tendríamos una casuística amplia desde fundaciones que financian medios de comunicación, fundaciones que financian determinadas investigaciones o el caso de un periodista que solicita, como se empezó a hacer en su momento en la Primera Guerra de Irak, que solicita el apoyo económico de sus lectores para poder ir a cubrir la guerra sin ir incrustado en una unidad militar, ¿no?, como ocurrió con los llamados warbloggers. Entonces, sí me parece interesante que pensemos en alternativas de financiar el trabajo profesional de los periodistas distintas de la publicidad intrusiva. Yo siempre pienso que dentro de algunos años, cuando le enseñamos en las facultades de periodismo a los estudiantes que todos los habitantes de una ciudad, cuando compraban un periódico, recibían exactamente el mismo tipo de contenido, 60 o 90 páginas, con independencia de que les interesaran o no les interesaran las cotizaciones de bolsa o los deportes o los crucigramas, y toda la gente llevaba el mismo periódico bajo el brazo, no van a creer que esto pudiera ser así, ¿no? Es decir, ya tienen una experiencia audiovisual de la mano de, no solamente de YouTube, sino de los consumos audiovisuales que hacen en Internet, que hacen que su propia experiencia de la televisión pre-digital sea casi nula. Es decir, consumen muchísimo producto audiovisual y muchísimas series, pero no están expuestos a la televisión como sistema de programación, de publicidad. Vamos a ver, hay buenas y malas noticias en relación a la compra del Washington Post por Jeff Bezos. Malas en el sentido en que es un precio ridículamente bajo, no ya por un periódico, sino por una institución, una institución que fue capaz prácticamente de acabar con un presidente en Estados Unidos. Es una buena noticia en el sentido en que yo creo que puede aportar ideas que permitan no solamente salvar a ese medio desde el punto de vista económico, por lo menos hacer que sobreviva, sino que pueden dar pistas a muchos otros medios de comunicación del mundo acerca de, bueno, cosas que son yo creo que centrales en la cultura de Internet y que en los primeros discursos de Bezos al Washington Post han aparecido, ¿no? Privilegiar la atención al usuario, poner al usuario en el centro, que es la experiencia desde Google para acá, todo tiene que ver con esto. Y segundo, no aburrir a la gente. Viene alguien de fuera para decirnos, tenemos que prestar más atención a la gente, no tenemos que aburrirla y tenemos que hacer un producto de mayor calidad. A diferencia de otros directores generales en grandes empresas de comunicación que simplemente están enfocados en negocio y en el aspecto financiero, alguien que tenga cariño por el periodismo y por los contenidos y por los periodistas y por la labor cívica que hace el periodismo como institución, me parece que es una oportunidad. No es necesariamente ni el futuro de la prensa, ni el futuro del periodismo, ni la salvación de nada, pero me parece que es una señal. Es una señal interesante, aunque preocupante por el tema del precio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!